El ministro de Hacienda, Manuel Ferreira, aclaró que los fondos del FONACIDE entregados a los municipios y gobernaciones para construcción y reparación de instituciones educativas en todo el país son suficientes, atendiendo a que es cuatro veces más de lo que el Ministerio de Educación tenía presupuestado para dicho rubro históricamente. Lo que más ejecutó el Ministerio de Educación fue 41 mil millones que fue en el año 2009. Este año los recursos estimados para construcción de aulas y escuelas, no solamente en el Ministerio de Educación, sino a través del FONACIDE son de 175 mil millones. O sea, son cuatro veces más grandes que lo que se tuvo en el momento de mayor ejecución. Al ser abordado, ¿por qué aún no se observan mejoras edilicias en las escuelas y colegios del país para el inicio de clases? El ministro Ferreira se limitó a responder que eso lleva su tiempo. Bueno, pero ya se han desembolsado 115 mil millones. Hay municipalidades que ya están ejecutando algunas municipalidades. Pero hay muchas escuelas todavía. Sí, es que el problema de Paraguay no es un problema simple de resolver. Este problema de las escuelas tiene años. El problema de la falta de calidad de la construcción de las escuelas es un problema de años. No vayamos a pretender que lo vamos a resolver en seis meses. Por su parte, Horacio Galeano Perrone aclaró que el Ministerio de Educación no tiene presupuestado para este año recursos para construcción o reparación de escuelas y que solo se encargará de fiscalizar, verificar y orientar los trabajos que realicen los municipios y las gobernaciones. El Ministerio, la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Hacienda cambia su perfil, pasa a ser una dirección de fiscalización de esas obras y para tal efecto el Ministerio de Hacienda nos va a proporcionar los recursos necesarios para poder entrar en ese nuevo perfil de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Educación. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Génez para ABC TV.